Los cuadros me han dejado así, milagros, los busco yo por todas partes. Como no te encuentro en ningún lado, al verano te ve. A veces milagros me apagaba tanto en el verano y había tantos truenos que las bancas que escapaban del sur se morían. Soy el extranjero de todas las naciones. Soy el primer punk. Al derecho natural del argentino, a la preferencia oficial del Estado en toda relación intelectual y de provecho, no solo material, sino también y especialmente moral. El arte no tiene nacionalidad, sino una patria universal que es el mundo. Nunca oímos ni oiremos frases semejantes. Esta mujer, milagros, iba a vestir de que nada, nada más que sombra y luz, solamente luz. El pincel que fabrica la imagen. Esta mujer, milagros, allí tendida como voz en la cabeza en la monta de la ventrera o en la primera luz del día, me dejó sin hablar, milagros. Desafío al grupo que pretende tener la representación del arte pictórico de la ciudad de Buenos Aires, a que demuestre con talento lo que se ha puesto en duda. Ayer se celebró el duelo concertado entre los señores Eugenio Abusón, Azul de Prusia y Eduardo Izquierdino, como motivo de la polémica sobre arte que ambos vienen sosteniendo. No hay necesidad de ir a estudiar en Europa, cuando aquí tenemos el cielo de Nápoles, la luna de todas partes. La espada duele en mi mano, la dejo caer, un poco por el peso y otro poco como Hansel, como Greta, para señalarme el camino de regreso. Si usted persiste con su tímido folclore, al que gustan llamar el nativismo, ¡el norte arrasará! ¡No tenga duda! De donde yo vengo, casi lo único que tenemos son valles, milagros. Y es para que la gente se desarrolle diferente en cada base y apenas se comprendan. La exposición artística ha puesto de nuevo sobre el tapete el problema de la moralidad en el arte. Cualquier capital de Europa, el incidente hubiera movido a risa. Me importa un Perú, cualquier capital de Europa. Ninguna patria celebra a sus apátridas. Corre el año 1891 Y las ofensas Que podría haber amado tanto este maldito suelo En vez de lavarse con pintura Yo, ahora en una barra con sangre Cuando escuchen qué denso es el silencio Recibo sin sorpresa esta carta Aquí Me reta a duelo Caigo desplomado en mi carruaje Nos ponemos en movimiento Hacia adelante A toda marcha Volvemos a casa Las botas llenas de barro Hacia adelante Y ahora sí Ahora que pase Hace su entrada en magnífico futuro Diecinueve carrozas de arrogancia La herida Una retija por donde veo pasar todo El juez Roque Sáenz Peña Será incluso presidente Con otros Muchos tantos Somos el triunfo De un discreto genocidio Hemos abierto el camino al sur A fuerza de aguardiente Hemos emborrachado al indio Hasta matarlo Y ahora nos hemos apropiado del sur No hablo de la tierra No Hablo del sur de verdad De la palabra Cuando escuchemos el sur En la orquesta febril de las naciones Creeremos que se habla de nosotros Porque hemos sellado en la palabra Nuestro ínfimo acuerdo genocida Con los discreto genocidio